Bueno, arriba para todos ustedes Los que vayan aquí, los que vayan aquí, vamos Esta historia que comienza de estos genios no se la pueden perder Con lo bien que a mí me iba, no sé cómo es la lámpara y un tren Y ahora estamos esperando que alguien nos frote Que nos saque aunque sea un caraote Que verá los tres deseos que yo mismo a ti te puedo conceber Si me saca Gabilondo, le doy un programa Si me saca la cheva, cambió su cara Pero no me pidas mucho que yo solo todo no lo pueda hacer Todo yo no lo puedo hacer Es más fácil que yo te haga a ti rico Que nos vea todos juntos trabajar Probablemente si vemos una palompicón Seguramente nos pongamos a llorar Cuando fuimos los genios a la feria Se me acercaron un grupo de muchachos Yo que creía que era por mi fama Y al rato me llevé yo un buen chaco Empezaron a sacar lucecitas También sacaron rosas y tabaco Y a la cartera no le han robado Y a la cartera no es con leche mano No tenía dinero, me habían robado Papá, 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 papá Nos ha robado un rumano Un rumano, un rumano Con tos un muerto Papá, 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 papá Me gustas tú, y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, me gustan rubia, morena, peridroa Chica, santa, gordita, y delgada Me gustas tú, y tú, y tú, y solamente tú Oye, mi genio, sal de tu casa Hazme ya algo, porque esto a mí no se me levanta No te preocupes, no dejas miedo Verás como sube, que yo pa' eso tengo un remedio Una poción muy buena Para que se agujera Vamos, vamos pa' arriba Antes dame la gracia Verás que la que antes de día no se pone el asia Que lo vas a hacer muy bien Que el guaca, guaca, bien ¿Qué más dao qué coño es? Una viagra Vamos a ver, a ver Vamos a ver, a ver Dios mío, qué cacho simple Parece de África Bueno, ahora pido la colaboración de todos ustedes Que le damos a esta gente un examen de conocimiento del medio Medio en ningún lado, ¿eh? Se estáis pasando de las rayas, ¿eh? ¡Raya! Ya, ya A ver si acertáis ustedes de las preguntas matantes Ustedes si son listos, no los mierda estos Programa favorito de todos los genios Genio Genio figura ¿Sabes los tíos putas? Bueno, vamos a edificarnos la genio Televisión digital terrestre Que empieza por Ima Genio Ima genio Otra A ver está fácil, a ver cómo reacciona el público Colaborar Presentadora que es su fama Se la debe a sorpresa, sorpresa Y de nombre Isabel Genio Isabel Genio Está ya apagado, ¿eh? Esto no se escucha, esto no... A ver, este es fácil también Humorista catalán Catalán Que termina por Genio Y que empieza por Eugenio Eugenio Esto va a estar medio Cristiano coge el balón Se va de uno Se va de dos Se va de tres Se va de cuatro Se va del campo Minuto noventa Regatea al portero Y marca el gol Ese tío es un... Genio Que genio, ni genio Ese tío es lo que tiene una flor del culo Genio tiene el poder Genio tiene el poder Con tan solo una panada Te puede hacer desaparecer Si te ve a una muchacha Que habla con un empresario Que se pone de rodillas Luego le echa mano al tanto Y hace cosas muy raras No se hay más pensado Ahora quien dice que es crisis Contra trabajo No está chupado Que genio tiene el poder Que genio tiene el poder Con tan solo una panada Te puede hacer desaparecer Al médico fue un chaval Que le dolía la espalda Y le decía al doctor ¿Por qué no me da la baja? No veo que ese porrazo El pido es de trabajar Pero como dice el refrán Que más vale prevenir y que currar Que genio tiene el poder Que genio tiene el poder Con tan solo una panada Te puede hacer desaparecer El papa hizo una visita A una ciudad gallega Y se comió de marisco Por lo menos dos bandeas Le empezó a sentirse malo Y el pobre empezó su crea Será del tiempo que hace Que el papa no se coma una almea Que genio tiene el poder Que genio tiene el poder Con tan solo una panada Me puede hacer desaparecer En los fines de semana Salimos tolovenios Vamos a la discoteca Menear el engelento No pide una frea Quiero ser la pataqui ahora Pataqui que te lava Yo a ti en tola boca Tampoleo no baila Porque el tío es muy cierto Y un borracho le dice Escucha mi deseo Que me llegue hasta el suelo Va a tener una maravilla Y le corto las piernas A la altura a la rodilla Todo el mundo dando vueltas Y luego una pata A ver si tú te crees Que somos David y va Esto se acabó Y yo ya cumplido Mis deseos Me tengo que ir Aunque de ganita Yo me muero De poder salir En tu carnaval Y cantar en la calle Con tu gente Y ponerme disfraz Que hay que ir De bar en bar Lo que importa La alegría Y para eso Siempre estará aquí Tu bello Si tú vas a un baile Estarás Lo bello Una discoteca Tú verás Lo bello Y haciendo una maravilla Seguro Que allí no me verás Se marchan Lo bello Nos vemos en la calle Busca siempre A un bello Si quieres alegrarte Por tu vida A un bello Vamos pa' la calle Se marchan Lo bello De aquí ya Se marchan Lo bello Nos vemos en la calle Busca siempre A un bello Si quieres alegrarte Por tu vida A un bello Vamos pa' la calle Se marchan Lo bello De aquí ya ¡Gracias! 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 Después te pago